¡Suscríbete al canal! En lo que me estaba lavando mi hermoso fundillo Dije voy a documentar este día Porque puede que en el mercado me encuentre al amor de mi vida ¿Estás de acuerdo Johnny? Sí, claro que sí Claro que sí, aquí tenemos a mi perra Nada más que pues él me está grabando Entonces lo que vamos a hacer es eso Vamos a documentar un día con Luis Alcaraz A ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver qué procede Vamos a empezar Ponte como Esto Te voy Bueno en este momento Este vamos camino hacia el mercado Vamos a hacer nuestra despensa Porque Ok, yo no Normalmente no vengo al mercado a comprar, ¿verdad? O a surtirme Porque pues me queda lejos, ¿no? Y todos sabemos que pues con los pasajes Ya sale otro kilito de tortillas Y pues a mí me queda cerca pues Dos centros comerciales Entonces yo voy a los centros comerciales Pero cuando se puede se viene al mercado, ¿verdad? Porque hay que consumir lo local, brother, ¿no? Y aparte que es barato, es bueno Hola, ¿cómo estás? Sí soy yo, Luis Alcaraz Bueno, en este momento estamos en una perfumería Mi madre me prometió ir por jitomates No, no sé qué hacemos en una perfumería Pero bueno Cuéntenme Cuéntenme Si ustedes son muy fans de los perfumes Yo uso perfume pero muy leve, ¿saben? Yo soy más como de limoncito o desodorante Pero les quiero recomendar Frenché Aquí en el Zócalo Porque pedí permiso para grabar Y tuve que pelármela, ¿no? Entonces, pues vengan O sea, muy buenos perfumes Y pues vamos a continuar Según yo venía por jitomates Y estoy en una perfumería Oh, una llamada Mi prima Ahorita, te regreso Exactamente, como lo están mirando Hemos llegado a nuestro destino Es el mercado central de Acapulco Porque, pues, vivo en Acapulco, ¿no? Entonces, y esto es algo que quiero aclarar Porque mucha banda no sabe Piensa que soy de otro lugar Pero no, yo soy de Acapulco Nací cerca de aquí De hecho hay un hospital como ¿El hospital dónde nací? De aquí ¿Como cinco minutos, no? Este, literalmente soy Soy acapulqueño De nacimiento Aquí, además, aparte de mí Pues nuestras mamás Nos dejan en una esquina Esperándola Porque ella tiene que recorrer Todo el pinche mercado No te preocupes, ma A mí me encanta Estar aquí parado como riata Claro No puede faltar La bolsa del mandado Así que ahorita En este momento Soy una doña Vamos a esperar a mi mamá Porque, pues, me di esa orden Mi pedo En este momento Ya acabamos de hacer las compras Lo grabé Porque, pues, no soy un pinche pulpo Va, no tengo tentáculos No pude agarrar la cámara Las bolsas Y todo ese pedo Pero ya está Ya se hizo Y, pues, como tenemos hambre Vamos a ir a A chingar Que estás en la prueba El COVID, tira El COVID Entonces, vamos a echar un refín Porque ya se hambre Ya la tripa lo pide Lo exige Necesitamos comer Porque, si no No vamos a tener Fuerzas después Así que, pues, vamos a buscar Y, de paso, comprar unas calcetas Porque No tengo calcetas Saben, yo creo que venir al mercado es sagrado Porque a mí No sé si a ti te trate mal Pero cada que yo paso güero Ey, ¿qué vas a querer? Que el chile, el jitomate Y, pues, me tratan muy bien Me siento Me siento con confianza Me siento, pues, halagado ¿Qué puede ser? Claro que sí Eh, qué güero ¿Qué vas a querer? Pantanón de tu lado, ¿no? Bueno, se hace un desmadre A veces sí son necios Pero está todo bien Todo tranquilo Pues sí Así que ya sabes Si tu madre te dice Que la acompañes al mercado Pues una Es tu madre Y otra, pues Verle el lado bueno al mercado, ¿no? Está chido Sale un poco de tu cueva Ven a ver Tal vez si aquí encuentres Al amor de tu vida Puede ser Ya están aquí Mi hermoso machete Supuestamente yo Se llaman machete Pero muchos le llaman Quesadilla Otros le llaman La chancla Porque es una tortilla Como taco Pero, o sea Viene a la mitad Porque está muy Muy pasada de verdura Entonces Esta la pide De suadero Y voy a empezar a refinar Así que, pues Buen provecho, banda Después de ese rico Y hermoso refín Unos amigos me hablaron Y me dijeron Brother, te invitamos a la playa ¿Qué te parece? Y yo dije Puta, qué ofertón No voy a desaprovechar Así que me vine con todo Me vine corriendo Así que en este momento Me voy a echar un shower Para no ir apestoso ¿Va? Claro, claro Ahí caes los hijos Entonces vamos a bañarnos Y ahorita retornamos Para ver qué pedo Así que vámonos papi Y cabum Venga Pues no es mucho el cambio Pero se hace lo que se fue hermano En este momento Nos vamos a dirigir A la playichi Vamos a ver si nos metemos Si no Pues vamos a ver qué pedo ¿No? Humildad ante todo Bueno, banda Les mentiría Si les digo Que pues acabo de llegar Ya tengo un ratillo ahí Nada más que pues No estaba haciendo nada ¿Verdad? No me iba a poner a grabar Cuando no estoy haciendo nada Porque yo sé que ustedes Quieren entretenimiento Y dije Voy a grabar La bella y hermosa vista Que estoy mirando En este momento Ahorita me encuentro En la playa de Puerto Marquez Muy conocida Y si no la conoces Hay que buscarla en Google Está muy chida Se las recomiendo Para que bueno Ahorita les voy a enseñar Ahí la bahía Allá vive Michael Jackson Bueno, vivía Allá Luis Miguel Está muy bonito Entonces Les muestro Porque ya me andamos A pedir de comer Vamos a echar un taquito Porque la vida es comer Dormir y cagar Así que pues bueno Les muestro Esta hermosa natural Es chingada madre Se mojó mi shot Timo Música Bueno, en este momento, como pueden notar, ya llegó el refín. Yo pedí un pescado relleno de mariscos. Nunca lo había probado. Vamos a ver qué pedo ahorita. Yo les voy a dar el visto bueno. Y pues, es un paro bendito. Siempre, siempre me pasa eso. Estoy diciendo algo, estoy haciendo algo. Y un rayo o baja Zeus y dice, a ver, párale a la grabación. Pero bueno, no nos detenemos. Continuamos. Y acá pues, mi amigo, el mañorro. Va a comer unos ricos y hermosos camarones. Me dice camarones, ¿qué? Empanizados. Ah, camarones empanizados. Muestro. Camarones empanizados. Bueno. Y pues, bueno, vamos a dedicarnos a comer. Acordate. Guáchate esta mascarilla que tengo. Me espantaste, pendejo idiota. A mí, estoy grabando esa falta de respeto. Ya veo. Así como usted me trata, yo voy a tratar. Con la vara que mide serás medido, dice Jesucristo en la Biblia, artículo 77. Sal de ahí, Satanás. Sal, Satanás. Madre, que te metas un chingado. Estoy en una plena discusión. Espera, tú, tú, espérate. Estás de mi totera nomás. Estoy aquí discutiendo con mi madre. A ver, madre, que es la primera y última vez que me hable de esa manera. Enfrente. Mira, ahí está. Es ella, Gaby. Denuncia al Diff. Aquí le dejo el enlace del Diff. Para que vayan a meter la denuncia. Ay, no me va a matar. Y muy bueno, banda. Ya ni le acabé de decir. Guacho, mi cubre de boca. Nada más te ve así en la calle. Te voy a dar un coscorrón. Hasta te van a salir chingados. Bueno, banda. Espero que te haya gustado. Espero que te haya entretenido mi videíto. Claro que sí. He estado un poco retrasado. Pero bueno. No vale tarde que nunca aquí estamos. Presente, firme. Si al millón, calzón, algodón, panzón. Activa la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo video. Yo tú te aviso, ¿sabes qué, brother? Este homie ya subió video. Ve a guacharlo. Porque seguramente una sonrisa de esa boca va a salir. Comenta lo que más te gusta de esta sección. Y lávate el pozole. Porque el día que nos veamos, quién sabe qué vaya a pasar. Cuídate mucho. Bendiciones. Y hasta la vista. Bendiciones. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!